Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy muy bien. Hoy día les traigo mis favoritos de diciembre, si sé me demoré una semana más de lo anticipado en grabar este video pero estoy un poquito atrasada poniéndome al día con las ideas de videos que quería hacer. Ahora después de este ya se van a venir todas las cosas como de rankings del mejor maquillaje del año pasado y videos como de inicio de año y Project Pan, etcétera, etcétera. Así que espero que les gusten mis favoritos del mes. Vamos a estar hablando mucho sobre maquillaje nuevo que he estado testeando así que no olviden darle un like si es que quieren que siga haciendo este tipo de videos en 2023. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perder mis futuros videos. Recuerden que subo videos todos los lunes, miércoles y ahora voy a cambiar a viernes o sábado. Ya ahí va a depender de cuánto tiempo tenga. Ahora sí partamos hablando sobre maquillaje que me tiene obsesionada. Realmente todos estos productos de maquillaje que voy a mencionar no puedo parar de ocuparlos así que quiero partir de inmediato con estos lanzamientos de Etienne. Yo antes no había probado la marca Etienne. Creo que había hecho algún video de maquillaje de marcas chilenos o algo así y probé unas poquitas cosas de la marca pero nada fue un favorito a parecer porque no duraron en mi colección, no tengo ninguna desde entonces pero esta nueva línea que sacaron es increíble de alta alta calidad a muy buenos precios así que tengo que dejar el dato y es la línea Hydra. Voy a estar hablando específicamente de el rubor y el iluminador. También tienen una base estilo serum que es bastante buena pero definitivamente estos son mis favoritos. Ambos productos los tengo en el rostro pero voy a partir hablando del rubor. Este es un rubor en barra, el Hydra, rubor en barra extra hidratante con aceite de jojoba, vitamina E y filtro solar factor 30. Yo tengo este color realmente no sé cuál es. Creo que es el 01. Si no me equivoco es como el más usable de la línea. Me encantaría tener los otros dos colores. Si no me equivoco hay dos, hay uno o dos más disponibles. No estoy segura pero este es el color. Les voy a hacer un swatch detrás de mi mano para que puedan verlo. Es una fórmula tan buena y a pesar de que tenga aceite no es pegote. No diría que se sella como un polvo pero no sientes la mejilla pegote al aplicarlo. Y es un color muy usable. Es lo que he estado usando generalmente cuando no sé qué más aplicar en las mejillas. Si es que tal vez tengo un look de ojos muy intenso o un labial muy intenso me voy por este. Tiene buena duración. No saca la base debajo si es que ya la tienes sellada con polvo. Y lo mismo pasa con este iluminador que es el Hydra Iluminador Rostro y Cuerpo Extra Humectación con aceite de coco y vitamina E. De nuevo como dije está en mi rostro y dejo un acabado mega glow y se necesita muy poquito producto. Este sí puede levantar un poco la base si es que aplicas de inmediato con el dedo mucho producto pero si lo haces con una capa bien delgada trabajándolo de a poquito de forma suave a toques. Diría que este puede dejar tal vez una sensación un poquito más cremosa en la piel. No llega a ser pegote pero sí cremosa y no se sella al 100%. Pero realmente no me ha molestado teniendo el pelo suelto por ejemplo o si es que voy a salir y hay viento no siento como que todo se quede pegado en la cara. Así que es por eso obviamente que lo recomiendo. Si no fuera así no les diría que lo compraran. No me gustan las cosas pegotes en el rostro. El color que tengo yo es el más rosadito. Creo que hay tres colores disponibles y me gustaría que tuvieran colores un poco más neutros a pesar de que este rosado igual no se ve como un iluminador colorido. Se ve solamente un dejo de rosado como una tonalidad más fría. Los otros colores si no me equivoco era un dorado muy amarillo y el otro era más como un cobre que creo que quedaría muy lindo en pieles morenas. Pero si es que tiene una tonalidad de piel similar a la mía yo me iría por el rosado. Es súper súper lindo y complementa bastante el rubor también. Así que si es que estaban interesados en esta línea, si es que realmente les llamaba la atención yo diría que corran a comprarlos. Como digo es una línea que tiene un muy muy buen valor. En verdad los precios de estos productos están muy muy buenos. Alcance yo creo que de muchas personas y aparte estos productos son cruelty free así que mejor aún. Para terminar el tema de como productos en crema o líquidos para el rostro estoy amando este bronzer de Chiclam. En general la marca Chiclam me ha gustado un montón y me han sorprendido muchísimo sus productos. Pero con este no he podido dejar de ocuparlo. Yo justo hoy día no lo puse. No sé por qué debía haber puesto tal vez todos estos productos. Aunque realmente tengo más de rostro que me puedo poner de una vez. Pero el color es súper súper usable. No le hice el swatch del iluminador. Déjenme hacer eso rápidamente al lado del rubor para que puedan ver más o menos la tonalidad. Tiene un acabado más metálico al hacer swatch cuando está concentrado. Pero en el rostro se ve súper natural. Muy lindo. Diría que no es el iluminador como más translucio. Tiene un poquito de pigmento base. Pero insisto, si vas aplicando de a poquito no se ve mal y se difumina súper súper bien. Estos dos colores aparte quedan perfectos entre sí. Y bueno, ahora sí volviendo al bronzer. Este es el Glowing Up Skin Stick. En el color Golden Sun. Este color en específico creo que es perfecto porque sí es un poquito cálido para broncear. Pero no tiene brillo y no es anaranjado. Miren esa tonalidad perfecta. Es casi un neutro. Diría que tiene un toque de calidez. Pero realmente la fórmula es muy buena. Construible. Es una tonalidad súper buena para mi tonalidad de piel porque no me cuesta nada difuminarla. La puedo aplicar debajo o sobre polvos sin ningún problema. La difumino con una brocha que sea bien densita como una brocha Kabuki. O estas que existen como para tono bronce que ya tienen la forma para ser súper precisos en la aplicación. Esta fórmula se sella 100%. No queda pegote ni cremosa en el rostro. Se siente como polvo. Así que es 10 de 10. Lo he estado ocupando un montón. Y si no estoy ocupando estos productos en crema y líquidos para las mejillas. Estoy ocupando esta paleta de Estée Lauder. Que viene en el kit que tienen aún disponible. Y si no me equivoco lo pueden encontrar en París y en Falabella. Es un kit de skin care y maquillaje. Y debo destacar esta paleta de rostro que es preciosa. Sobre todo me gusta el bronzer que está acá. Muy muy bueno. Muy fácil de difuminar. De una tonalidad perfecta. Que entre que contornilla y broncea. No tiene brillo. Y no es mega anaranjado. Ni demasiado grisáceo. Tenemos este de rubor. También es precioso. Un poquito más frío. Así que yo creo que lo voy a estar ocupando tal vez más en invierno. Pero igual lo he estado ocupando. Incluso lo ocupé ayer. Y me gusta mucho como quedan las mejillas. Y este iluminador es bastante potente en cuanto a tonalidad rosada. Así que ojo con eso. Tal vez no es el más usable. Puede que choque con algunos looks que hagan. Pero si se ocupan todo en conjunto queda fabuloso. Incluso con este look se hubiera visto muy muy bien. Voy a hacerle swatches de nuevo de estos tres polvitos para el rostro. Para que puedan ver la tonalidad. Se van a dar cuenta que el iluminador tiene un color bastante interesante. Y no es muy muy claro. Así que también para mi tonalidad de piel. Tengo que tener cuidado de no aplicar demasiado. Sobre todo en la zona de la nariz. Entre cejo. Porque tal vez no va. Porque tal vez se puede ver un poco oscuro ahí. El broncea y el rubor son mates. Y son súper construibles también. Así que eso es bueno. No diría que esta paleta. Eso sí funcionaría con tonalidades de piel más oscuras. El broncea no creo. Pero el iluminador y el rubor tal vez sí. Pero el broncea tendrían un poquito más de problemas. Para llegar a una tonalidad bien bien profunda e intensa. Estos son los colores. Los swatches. Pueden ver que el brillo del iluminador es súper parejo. Pero mega potente. No tiene glitter eso sí. Así que también es súper lindo. Esta no es la mejor luz para los swatches. Pero van a tener por lo menos una idea. Para mí diciembre fue el mes de los labios rojos. Tal vez no ocupé demasiadas veces labial rojo. Pero pasan meses en que no me pongo un labial así intenso. Y en diciembre me puse por lo menos tres días. Y lo disfruté muchísimo. Sobre todo me gustó combinar rosados con rojos. Bueno, pueden ver que esa es como mi temática también del maquillaje de hoy. Por mi polera de Tommy Jerry. Que me encanta cuando me pongo esta polera. Hacer esa combinación de colores. Pero este labial es uno súper especial. Fui parte de la campaña de L'Oreal y Stand Up. Que es contra el acoso callejero. Así que también tiene como un recuerdo para mí este labial. Y me gustó mucho la fórmula. Dura intacto en los labios a pesar de ser un labial en barra. Que suelen ser más cremosos. Entonces pueden moverse un poco más. O salirse con más facilidad. Pero este realmente dura muy muy bien. Es en el color A Lipstick Is Not A Yes. Y lo pueden encontrar especialmente en Preunic. Lo compran. Las ganancias se van a esta lucha contra el acoso callejero. Y pueden ver que ese es el color. No diría que es un rojo clásico clásico. Está al borde de ser un rojo clásico. Pero tiene un dejo como de raspberry. De frambuesa. Pero es de verdad un dejo. No diría que pasa a ser como un rosado o un fucsia. Se nota que es un rojo. Pero les dejo el dato. Realmente me gustó mucho este labial. Lo disfruté bastante. Y encuentro que un labial rojo puede ser difícil de encontrar una fórmula que te guste. Pero es un clásico. Que si es que a uno le gusta el maquillaje. Debe tener un buen rojo en su colección. Y este es actualmente mi favorito. Y el último producto de maquillaje que quiero mencionar. Es esta paleta de NYX. Estoy haciendo un poco de trampa. Porque realmente la paleta la ocupé los últimos días del mes. Pero es tan buena. Y la he disfrutado tanto. Que siempre voy a recordar que la probé justo después de Nadia. En diciembre del 2022. Miren esta historia de colores. He subido muchos tutoriales a distintas plataformas con esta paleta. El video anterior que subí el sábado. Fue de tres looks con esta paletita. Tengo uno en TikTok. Y hoy día estoy grabando esto. O sea, ayer para ustedes. Subí uno a Instagram. Así que pueden tener harta inspiración con ella. Realmente tiene muchos colores. Y muchas combinaciones entretenidas que se pueden hacer. Y me sorprende mucho que la calidad de NYX. Ha sido buena siempre de sombras. Sí, no es como que diga que eran malas. Pero esta está aún superior con los toppers que hicieron. Así que definitivamente la recomiendo. Y es de edición limitada. Así que prefiero mencionarla ahora en este favorito del mes. Aunque puede que lo repita para el próximo. Y bueno, esos son todos los productos de maquillaje que quería mencionar para mis favoritos de diciembre de 2022. Como ven, fueron todos nuevos. Pero estuve probando tantas cosas al hacer vlogmas. Que fue difícil saber exactamente cuáles eran mis favoritos. Pero me di cuenta de inmediato cuando empecé a ver como la descripción de mis videos. Donde pongo qué maquillaje estoy ocupando. Y no podía dejar de ocupar todos estos productos. Sobre todo los productos líquidos y en crema para el rostro. Y tengo dos productitos nuevos también. Que estuve disfrutando mucho en diciembre de skincare. Primero que todo, este lip balm. De The Body Shop. Creo que nunca había probado los lip balms de The Body Shop. Y por fin los probé con el calendario de adviento que me enviaron. Un video completo mostrándoles todo lo que viene en ese calendario de adviento grande. Que trae 25 productos. La mayoría full size. Y ahí estaba este lip balm de Omnum Milk. Es exquisito. El olor es medio vainilloso. Por eso lo disfruto tanto. Y he ocupado harto ya. O sea, ya el tubito va como por acá. Y tengo bastantes lip balms que voy ocupando intercalados. Este no es el único que ocupo así todos los días. Y todas las noches. Y a pesar de eso, este ha sido el que más he querido ocupar. Cuando estoy escogiendo cuál voy a ocupar en la noche. Tengo como tres para escoger en este momento. Este es el que siempre quiero usar. Es súper rico. Es cómodo para aplicar porque no es con el dedo. Entonces es mejor para no transferir como mugrecita que uno pueda tener en las manos. Es cremoso. Pero no es demasiado aceitoso. Entonces igual siento que uno no se lo come tan rápido la hidratación dura. Incluso es bastante hidratante como para ocuparlo en la noche. Muchas veces ocupa en las noches algo como más una máscara en los labios. Algo mucho más potente. Pero este es lo suficientemente hidratante como para que sea un tratamiento nocturno. Y esta cremita es de The Ordinary. La pueden encontrar en Blush Bar. Ahora está la marca disponible ahí. Lo que me hace muy feliz porque The Ordinary es una de mis marcas favoritas de skin care. Y esta es la Natural Moisturizing Factors H.A. Básicamente es una cremita para el rostro que es hidratante. Tiene ácido hialurónico. Es un ácido que ayuda a que toda la humedad, toda la hidratación del ambiente se adhiera a tu rostro. Y así puede hidratar muy bien. Eso sí, esta es una hidratación como de superficie. Porque sale Surface Hydration Formula. No es una hidratación como profunda, profunda. Y me gusta mezclarlo con un serum que sea bien hidratante. Me gustó esta cremita sobre todo por la textura. Porque es como una loción pero un poco más densa. Pero es cero aceitosa, cero pegote. Siento que es perfecto para mi tipo de piel ahora en el verano cuando no quiero algo tan tan denso. Me hace recordar igual un poco a la textura de la crema de CeraVe que me encanta, que siempre las recomiendo. Fue una versión un poquito más liviana. Y definitivamente se puede ocupar debajo del maquillaje. Como ven, no deja mega glowy. El rostro porque está como textura híbrida entre loción, gel y crema. Se absorbe de forma rápida. No tiene aroma. No encuentro que irrite la piel. Nunca he tenido una sensación de como que me arda o de picor. Así que se las recomiendo. Yo tengo este formato de 100ml. Pero también venden uno más pequeño en Blush Bar. Si quieren tal vez probarla primero. Y se puede ocupar AM y PM. Así que se las recomiendo. Si tienen piel seca como yo, igual siempre combínenlo con un serum hidratante. Si tienen piel más oleosa, yo creo que igual les va a gustar porque no deja brillante. No deja pegote. Se absorbe rápido, pero se siente la hidratación durante el día o la noche. Por último, no os diría que es un random de favoritos. Pero sí es algo más como de moda. Que a veces incluyo en estos videos. A veces hago videos mostrando mis compras de ropa del último momento. Y quiero compartir con ustedes que me he vuelto a enamorar de las zapatillas Vans. Siempre he sido team Vans más que Converse. Por mi forma de pie, las Converse no me quedan para nada cómodas. Son muy estrechas. Y eso que mi pie es muy muy delgado. No sé por qué me molesta tanto como el dedito chico. Pero las Vans siempre las he encontrado mega cómodas. Las llevo comprando Vans como desde primero medio. Y tenía las clásicas azules. Y negras. Y ahora estaba buscando reemplazar mis zapatillas blancas. Que son un must para mi closet. Y yo tenía las Air Force. Que me las había comprado Francisco hace como dos años atrás. Las destruí cuando fui a Londres. Porque con el agua y todo quedaron muy feas. Y las intenté limpiar varias veces. Pero ya estaban súper dobladas. Tenían como muchas arruguitas. Los cordones nunca volvieron a ser blancos. A pesar de que podía ponerle cloro o cualquier cosa. Y me iba a comprar las Air Force de nuevo. Estaba convencida. A pesar de que ahora están muy infladas. El precio está muy muy alto. Porque están demasiado de moda. Aunque dicen que ya pasaron de moda. Pero no sé. Yo sigo amando las Air Force. En todo caso. Creo que son clásicas. No pasan de moda. Son muy cómodas. Y hasta son calientitas. Pero a la vez. Son buenas para caminar. No sé. Muy muy buenas. Pero como estaban tan caras y agotadas. En todas todas partes. Decidí ir a Vans. Y dije. Ya tal vez encuentre algunas que me gusten. No sabía bien si habían puesto un modelo nuevo o algo así. Terminé comprándome dos pares. Y fue la mejor decisión de la vida. Porque al final gasté solo un poquito más. Como 20 mil pesos más. De lo que me hubiera salido solo un par de Air Force. Y ahora tengo dos pares de zapatillas. Y me compré estas negras. Que son con plataformas. Son las clásicas. Pero con un poquito más de altura. Mega cómodas. Combinables con todo. Quería unas zapatillas negras. Que fueran 100% negras. Y unas zapatillas blancas. Que fueran 100% blancas. Así que me compré estas. Y me compré esta versión. O una muy similar. Creo que no es igual. Porque esta tiene un poquito más de altura. Me compré las blancas. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Tal vez son un poquito más difíciles de limpiar. Que las Air Force. Porque esas son cuero y esto es tela. Pero realmente por el precio. Y por la facilidad de encontrarlas. Porque de verdad las Air Force no están en ninguna parte. Estoy muy feliz de haber adquirido estos dos pares de zapatos. Incluso ahora me las saqué. Estaba ocupando estas negras. Las he ocupado un montón. Las encuentro muy cómodas. Puedes caminar mucho con ellas. Y tienen un poquito de altura. Entonces encuentro que me ayudan. Ya que soy bajita. No son demasiado pesadas. Planeo llevar estas tal vez. Estas negras a Disney. Cuando me vaya de viaje en unas semanas. Quiero llevar las blancas. Pero siento que las voy a ensuciar mucho. Si es que estoy allá con las blancas. Entonces tal vez lleve estas negras. Y mis crocs blancas. Pero nada. Si es que tal vez olvidaron las vans. Porque tal vez no han estado tan en tendencia. Como en TikTok o algo así. Como fue todo lo con la revolución de las Air Force. Vuelvan. Vuelvan a las vans. Son mega cómodas. No son las zapatillas más baratas. Pero duran súper bien. Yo tengo las que tengo desde primero medio. Las dejé de ocupar creo que el año pasado. O al año antepasado. Y las negras que tengo desde tercero medio. Aún siguen intactas. Y cuando llegué en tercero medio era el 2014. Así que tienen casi 10 años. Por lo tanto. Ahora saben que soy Tim Vans. Y quería dejar mi amor por las zapatillas. En este video. Pero espero que hayan disfrutado el video. Que les haya entretenido. Saber cuáles fueron mis favoritos del final de año. Del año pasado. Si querían saber mis opiniones. Tal vez de alguno de estos productos de maquillaje. Más nuevitos de mi colección. Y ahora se convencieron en comprarlos. Dejen abajo. Tampoco olviden dejar un like. Si es que les gustan los favoritos. Como les dije en la intro. Y yo los veo para el próximo video. Chau.